El pasado mes de abril hablamos en este espacio con Chille Bastida, la activista mexicana de la lucha contra el cambio climático por un muy interesante discurso que pronunció en la cumbre climática convocada por la Casa Blanca en los primeros meses del gobierno de Joe Biden. Aquella vez fue presentada incluso por el secretario de Estado de Estados Unidos. Ella ha vuelto a dar noticia, ahora hablando en la COP26, diciendo que la lucha contra el cambio climático, la que se realiza en las reuniones internacionales como la de Glasgow, va muy lento, está dando pocos resultados. Y la tengo nuevamente en la línea telefónica. Chille, ¿cómo estás? Hola, está muy bien. Buenos días. Pues saludos hasta Glasgow y cuéntanos, ¿cómo fue recibido tu mensaje? Pues Jody fue la que cerró el plenario de los líderes mundiales y di el mensaje de no solamente cuántas Cops más vamos a tener. Estamos en la COP26. Mi primera COP fue en Madrid hace dos años, pero hay gente que le pregunta si he estado en 10, 12, 14 Cops. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a estar haciendo esto? Bueno, en 2015 tuvimos la COP en París y de ahí salió el Acuerdo de París, que dice que tenemos que bajar nuestras emisiones a la mitad para lograr una temperatura de 1.5 grados de calentamiento. Y la COP26 es importante porque han pasado cinco años desde la COP21, lo cual significa que los países tienen que incrementar su ambición. Y no estamos viendo ese incremento de ambición. Estamos hablando de las mismas cosas que hablamos en la COP25 hace dos años. Y los jóvenes, o sea, nuestros derechos humanos a tener un futuro no están siendo respetados porque los líderes están hablando de 1.5 o 2 grados como si fueran nada más números, sin darse cuenta de que es nuestro futuro el que están negociando. Tú le dijiste hoy a los líderes que el mundo del que están hablando es el mundo en el que tú vas a ser una adulta que está más o menos a la mitad de su vida, ¿no? Sí, pues para el 2050 es la fecha que todos están usando. Están usando decarbonización para el 2050 o Netsiro para el 2050. Pero para el 2050 yo voy a tener 48 años. Están hablando del 2050 como si fuera en 50 años. Y nos están dando cuenta de que cuando yo tengo 48, pues quiero ser mamá, quiero tener hijos, quiero tener una vida que no sea dependiente de tener que luchar por la no contaminación, por energía limpia, por energía renovable. Entonces, no están dándose cuenta de que el 2050 es mucho más allá de lo que piensan. Entonces, aunque fuera 2050 la meta, no estamos haciendo las cosas suficientemente rápido para que se cumpla en el 2050. ¿Te produjo algún entusiasmo el acuerdo sobre los bosques alcanzado el día de hoy? Pues yo creo que sí, proteger a los bosques es muy importante. Los bosques nos dan 20% de nuestro oxígeno. El océano nos da 80% de nuestro oxígeno. Entonces, es muy importante que tengamos eso en mente. Pero lo que tenemos que recordar es que los pueblos indígenas, que son 5% de la población mundial, protegen 80% de la biodiversidad del mundo. Entonces, no puedes proteger bosques sin proteger derechos indígenas. Y esto es algo que es muy importante, que aquí en la COP hay muchos representantes de Ecuador, de México, de la Amazonia. Y a veces estas voces no son escuchadas, porque es mucho más fácil decir, vamos a proteger un bosque, que vamos a proteger a la gente que protege los bosques. Entonces, pues sí, es un paso en la dirección correcta, pero hay un elemento de justicia que falta. Shille, no sé si has seguido la discusión en México en semanas recientes. Está por presentarse una iniciativa de reforma constitucional en materia energética, que, a decir de muchos grupos ecologistas, pues representa una renuncia al uso de energías limpias. No sé si tienes una opinión al respecto o has podido seguir esta discusión. Pues yo creo que hay muchas cosas que el gobierno mexicano está haciendo, que pues está... AMLO quiere proteger a los mexicanos, quiere proteger los trabajos de los mexicanos, quiere que las industrias extranjeras no vengan y pues vengan a poner sus industrias aquí. Lo cual, pues es importante para tener esa autonomía de este país. Pero si nos quiere proteger, tiene que darse cuenta de que la crisis climática es una de las cosas que va a afectar más a México. Ya está afectando al turismo. Las mineras ya se están acabando con el agua de México. Vemos el sargazo en las zonas turísticas. El Tren Maya es un... pues... algo que se está desarrollando en una manera no sostenible. Entonces, todas las acciones que México hace deberían de ser con esa conciencia de proteger no solamente a las comunidades presentes, pero futuras. Y si le agregamos 10 años o 5 años de retraso a la transición energética que México tiene que tener, no vamos a estar en camino con nuestros goles de México para cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, eso tenemos que concientizarnos de eso. Y tener energía limpia en México no significa que otras empresas extranjeras tengan que venir. México tiene la innovación, tiene todo lo que se necesita para implementar soluciones nacionales que no tienen que ser de empresas estadounidenses o otras empresas extranjeras. y el presidente tiene que ser parte de esa transición y darle al país esa iniciativa de decir yo voy a implementar soluciones al cambio climático mexicana. Pues muy bien, Shille, ¿hasta cuándo te quedas en Glasgow? Hasta el lunes. Perfecto, estaremos pendientes de lo que ahí sucede. Y te agradezco mucho que nuevamente nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias, buen día. Gracias, Shille Bastida, la joven activista mexicana de la lucha contra el cambio climático. Ella vive en Nueva York, pero es originaria de una comunidad indígena del Estado de México. Una comunidad que, por cierto, fue arrasada por las lluvias, lo cual provocó que muchas personas tuviesen que migrar de ahí.